Hola, soy Luis Amurrio, psicólogo especialista en clínica. Las personas cuidadoras os veis expuestas a diferentes situaciones estresantes que, como bien sabéis, repercuten en vuestra calidad de vida. Cuidarse más que un lujo es una necesidad. Y a continuación os voy a plantear alguna sugerencia práctica que quizá os ayude en vuestro día a día en la labor de cuidadores. 2. Infórmate acerca de la enfermedad y los tratamientos de la persona a la que cuidas. 3. Para y observa para ver cómo está tu cuerpo, tu mente y tu corazón, el mundo de las emociones. 4. Intenta vivir en el presente. El pasado, como sabes, ya es historia y el futuro todavía no ha llegado. Y pregúntate qué es lo que necesitas. Y mira a ver si puedes satisfacer, en el momento actual, esas necesidades. 5. Trátate y trata con amabilidad. 6. Estate muy atento o atenta al tono de voz que empleas en tus palabras porque en gran medida eso va a sostener tu estado emocional. 7. Crea espacios para expresar lo que piensas y lo que realmente sientes. 8. Y cultiva emociones saludables como la bondad, la alegría, sin olvidarte del sentido del humor, un gran amortiguador del estrés y que además tiene grandes beneficios para la salud. 9. Apóyate en tu entorno social, familiar y comunitario. 10. Delega y déjate ayudar por familiares, amigos, personas conocidas o tal vez algún tipo de institución pública o privada. 11. Disfruta y planifica del tiempo libre introduciendo actividades gratificantes en tu día a día y no te olvides de cuidar tu salud física, no solamente la psicológica y la emocional. 11. Recuerda que tú eres la persona más importante de la vida y que ocupándote de ti, te sabrás también ocupar de la persona que tienes cerca y a la que cuidas. 11. Ánimo y cuídate בה ¡Gracias!